Hola hola que tal stylers ahora les quiero mostrar algunos accesorios, prendas y un poco de lencería curvy de Shein No se si les ha pasado que quieren comprar en línea pero a veces se arrepienten por el envío Pues en esta ocasión Shein tiene envío gratis a partir de 99 pesitos Yo cuando veo esas promociones de envío gratis aprovecho y corro a comprar especialmente cuando tenemos un código de descuento Y bueno ahora si sin tanto rollo vamos a ver estos artículos que me acaban de llegar En primer lugar vamos a empezar por esta blusa en color gris azulado, es una blusa en talla XL Es una blusa bastante amplia, super amplia y cómoda, es de 100% algodón Por la parte de atrás la blusa tiene unos pequeños pliegues, un pequeño surcido Y en la parte de la manga en los hombros está un poco bombacha, es una blusa en serio que es super cómoda La que sigue es una chaqueta corta en color verde militar, esta chaqueta es una talla mediana Pedí esta talla porque me basé de acuerdo a la tabla de medidas y la talla L o la talla grande venía muy amplia Lo único es que en lo personal me quedo un poco corta de la manga pero a mi no me molesta Es una chaqueta bastante fresca ya que es 100% de algodón y aparte de eso incluye un gorro bastante amplio El que sigue es un vestido pijama tipo playera, la tela es bastante cómoda y super fresca, es ideal para este verano Si a ti te gusta este tipo de pijamas te recomiendo esta especialmente por su tela que es muy fresca El que sigue es esta bolsita de lencería, se trata nada más ni nada menos que de un bra Es la primera vez que pido este tipo de prendas, es un bra en color rosa palo de encaje, no tiene esponja Viene completamente plano sin esponja, el diseño y la calidad de la tela en serio que es super 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 mega buena Se los recomiendo muchísimo especialmente la tela, o sea nada que envidiarles a los bras super carísimos Nada que ver, este tipo de bra vale muchísimo la pena especialmente por la cantidad de tallas que manejan Es muchísima, este sostén o este bra es de una talla, es una talla 95E La verdad estaba un poco confundida con las tallas porque aquí en México es 30, 36A, 36B, de ese tipo de medidas Y tuve que basarme de acuerdo a la tabla de medidas que aparece en la página Aquí en México soy 42D, aunque dependiendo del diseño a veces esa medida me queda un poco chica de la copa O apretada de la espalda, no he encontrado ningún bra que sea cómodo En serio que son super mega cómodos, le atiné a la talla, me queda super bien de la copa y no aprieta absolutamente nada La tela, la tela es muy muy cómoda Este bra tiene varilla en la parte de abajo y en el lateral Es de tirante ancho y es lo que me gusta Solo que estos tirantes no se quitan, son fijos Si tú eres curvy y estás batallando en conseguir sostenes ya no tienes que buscar más En serio que este sostén es muy muy bueno Se amolda bastante bien a la estructura de tu cuerpo Continuamos con este bolso tipo mochila Este bolso en serio que me sorprendió cuando lo vi Ya que el material o la vinipiel es de excelente calidad Este bolso viene bastante amplio, es ideal para guardar cualquier cosa que quieras Tiene cuatro compartimientos o cierres incluyendo el cierre principal Por la parte de adentro está completamente forrada Incluye un bolsillo con cierre y dos compartimientos más El que si es un producto que me llamó muchísimo la atención Y especialmente está fuera de lo normal Se trata de este bolso con diseño de búho Es un bolso que le tenía muchísimas ganas Ya que no es el típico bolso plano sin forma ni textura Este bolso simula un búho bastante real entre comillas Es de un material plastificado, no es vinipiel Por la parte de adentro está completamente forrado de una forma circular No tiene compartimientos ni bolsillos Los tirantes son intercambiables Puedes ponerle una tira larga o una argolla corta de mano El tirante y la agarradera son completamente de vinipiel Esas no son de plástico Si quieres salir fuera de lo normal, fuera de lo típico Este bolso te lo recomiendo, vale muchísimo la pena Especialmente porque tiene un diseño que no es llamativo O sea que los colores no son llamativos Si no es completamente negro Aparte de eso la forma del búho no es ese búho animado como bolsos para niña Nada que ver Y terminamos con estos aretes de plata esterlina Son unos aretes con diseño de abeja asimétricos Son unos aretes bastante detallados Me gustaron estos aretes porque son asimétricos fuera de lo común Aparte de eso me gustó la textura del material porque es semi mate No es ese típico arete súper brillante que llama la atención Estos aretes están súper bonitos Se los recomiendo muchísimo especialmente porque están hechos de plata En lo personal yo he batallado en conseguir aretes de plata con diseños bonitos Casi siempre es ese típico diseño de arracadas O ese diseño de una bolita y una piedrita Si a ti te gusta la plata y quieres salir fuera de lo normal Estos aretes son para ti Están súper bonitos Y bueno estos fueron todos los artículos que me llegaron de Shein Recuerda que todos se los voy a dejar aquí en la descripción del video Más aparte un código de descuento sin mínimo de compra Y antes de que te vayas no olvides de reventar el botón de me gusta Compartir este video Y seguirme en todas mis redes sociales Ya que me encuentras como Liz Style Y nos vemos en el siguiente video